¡Suscríbete al canal! Y me gustaría que Adriana me dé su comentario de lo que vio a nivel de vestuario, bien sea de los clásicos, los urbanos, las mujeres. Yo particularmente lo manifesté ahorita, no sé si fue aquí en público o no. Para mí, Isaura Tavera estuvo muy bien en vestida. Estuvo regia, divina. Cuéntame, Adriana. Bueno, qué noche la de anoche, porque lo que vimos fue una de las alfombras más seguras que en ocasiones anteriores. Yo siempre he dicho que se dividen en tres sectores. El sector, los que sabemos que son un hit seguro, que nunca fallan en las alfombras. Los que suelen hacer una especie de honrón, pero también unos estrellados y otros que terminan sorprendiéndonos. Entonces, ayer hubo de todo un poco, pero poquitos estrellados. Entonces, acá que es lo que hace... ¿Cuándo dice estrellado? Estrellado es que no triunfó, que eso no funcionó. Se guayaron. Ahora bien, lo que a mí me gustó, y quiero comenzar a sumar con tu punto de Isaura Taveras, es que dentro de lo que fueron los conductores, Isaura, Denis Peña, Ridin, Juan Carlos Pichardo, estuvieron fabulosos. Me pareció de que fue muy seguro lo que apostaron, pero de punta en blanco. No se equivocaron, pero tampoco las presentadoras, porque de esos siete looks que utilizó Pamela, que hay que ser un buen maratonista para tú salir aireoso, para no equivocarte con siete looks, porque pueden ser siete, y tú dices, bueno, de siete logré cinco. Fueron siete, fueron siete. Fueron siete. Fueron siete. Y Luz utilizó fueron cinco. Sin embargo... Fueron la necesidad. Bueno, tú sabes que yo te voy a decir que cuando tú dices, es mi momento, acá está mi ticket del tren, tú dices, no, pero es que un outfit no es suficiente, y te pones siete. Pero, ojo, eso hay que tener talento, porque tú sabes lo que es en tan poco tiempo cambiarte es maquillaje, es peinado. Y es impresionante. A mí me parece que la parte más interesante fue cuando salieron las dos. Yo tenía ahí expectativas, y yo decía, ellas dos tienen un estilo demasiado marcado. De hecho, lo mostraron el día de la rueda de prensa. Luz es brillo, es un estilo más arriesgado, Pamela es muchísimo más conservadora y más clásica. Y la cosa fue a la inversa. Pamela salió con un brillo de Oscar de la Renta, y salió justamente Luz con algo más sobrio de Yusef Sánchez. Pero me encantaron. Me pareció que las dos lo hicieron excelente. Qué bien. ¿Quién es ese guayaro? Vamos a lo que queremos. Bueno, qué picante, dale. Yo les voy a decir, ya, sin redoble de tambor. Vamos directo al asunto. Ok, con redoble también. Para después cerrar con lo bonito. Claro, mira, no funcionó la insuperable, no triunfó. La insuperable, no. Mira, yo entiendo perfectamente de que cuando nosotros estamos hablando, en términos de música, y sobre todo música urbana, sabemos de que hay un personaje que, vamos a decir, contra todo pronóstico tú quieres defender. Y eso está muy bien. Pero lo que no está correcto es que con esas curvas, y esas curvas están espectaculares, que se haya colocado tanta tela con el látex, con ese cabello, con un rubio, no me gustó. Tampoco me pareció atinado Alexandra MVP. Tenía demasiada tela. Y la parte del escote era como demasiado desconstruido. Entonces, eran como demasiados puntos de atención al mismo tiempo, que eso hace que, al fin y al cabo, un resultado menos es más. Sí, Caperucita Rosa. Y Caperucita Rosa, ¿te gustó? Bueno, Caperucita Rosa no me gustó. Esa fue Amar a la Negra. No, no, pero te entiendes porque también había una capa. Tu partner, tu partner. Karen Yapor, Karen Yapor. Bueno, mira, si se quita la parte de la capa, perfecto. Pero la capa es drama. No solamente la utilizó ella, la utilizó Gaby. Amar a la Negra. Claro, es decir, la capa está en tendencia. Ahí la tenemos ahí. Ese fue uno de los vestidos. Ahí sí ves, perfecto. Ahí se ve asombrosa. El tema de colocarse, el efecto Caperucita, no me mata tanto, pero yo entiendo de que es una cosa editorial. Estamos hablando de un show. Tenemos que buscar también tener un punto de atención y está bien. Miren ahí, por ejemplo, a Alexandra MVP. Si no hubiese tenido ese escote y eso de que no están viendo una parte extra. Una pregunta, pero con ese no fue que ella subió al escenario. Sí. Bueno, pero es que teníamos... Ah, no mentira, no, ella subió con un oscuro al escenario. Pero al escenario subió con otro. No, como bronce, ¿verdad? Porque nosotros, aunque nada más vamos a presentar, nosotros tenemos que utilizar dos también. Entonces, uno no se puede quejar de que las siete horas tengan siete. No, no puede ser así. Ahora, lo interesante es que si ellas no triunfaron es que quizás dijeron muchas cosas al mismo tiempo. Porque yo el año pasado felicité al insuperable que me pareció que, ah, pero sorprendió a todo el mundo con algo, una versión un poquitico más elegante. Ella siempre va a ser sexy y eso está bien. Pero me pareció de que estaba mejor. Si tú a mí me preguntas, en el caso de los hombres, triunfaste. Lo hiciste muy bien, Jorge. Muchas gracias. Qué muy elegante. Y Albert también. El total black. Ahora tenemos un blazer italiano. Ay, sí. Ay, ay, ay. Mentiroso. Yo me cambié a los curos, a los curos, a mi casa, porque se fue a la luz en ese momento. No, no, no. Y arranqué. Honor a quien honor merece. Tú con Calpo y tú con el blazer italiano. Sí. Que hay un misterio porque él dice que eso te puede apostar de que mínimo un mes de antelación eso ya estaba maquetado. Y hecho a medida. Totalmente. Yo me sé las historias. No, y también te puedo decir que, bueno, las chicas también estaban súper bien vestidas. Nuestra Irina. Pero divina. Y sobre todo el rojo fue una tendencia súper marcada. La gente habla también de Nasla Bogart. Sí, Nasla siempre me encanta. Otro rojo más. Y donde me dejan a Caroline. Que Caroline estuvo estupenda para mí. Caroline. Gaby de Sangles, las mejores vestidas. Ajá. Tengo también muchas opciones más, pero de esas dos, indudables. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Yo siento que este segmento debe tener un tinte femenino, ¿no? Es cierto. Exactamente. Que sean las mujeres, ¿verdad? Ay, sí, las mujeres que llamen. Sí, que llamen, llamen, llamen. Que llamen las mujeres. Y las mujeres que saben de eso. Sí, porque los hombres... Que los llamen. Que llamen como vienen y le pregunten a Adriana. Mira, Adriana, pero de los hombres, un poquito de los hombres. Estuvieron bien, porque yo vi que muchos, por ejemplo, apostaron a los clásicos. O sea, bien vestidos. Sí. Por ejemplo, Fran... No, que no falla. Fran Peroso. Sí, súper bien vestidos. Muy bien. Bien vestidos. O sea, clásicos, bien. No, y te digo de que hubo también una tendencia rosada. A mí me encantó. Yo, el López, me pareció que con ese Fux estaba estupendo. Pude ver también, y me da lástima, porque lo quiero. Quiero Manny Cruz, pero no me gustó esa propuesta ahí como de ninja. Hubo algo ahí que... Tienes al segundo ninja, ¿eh? Tienes al segundo ninja aquí. El cinturón verde. Pero, ¿qué pasó? Dime el concepto para yo entenderlo. ¿Qué fue lo que pasó? Es el lazo ahora en la cintura, entonces... Ok, entonces ya entiendo cuál es la técnica. Seguramente el lazo funciona, pero no con blanco y negro. Ya, llegué a la resolución del lazo. Pero con verde, yo te lo tenía con verde. Ah, bueno, entonces tú estabas disfrutando. Ven y pedrería. Claro, ven, ven, ven. Vamos a ver. Mira, mira, mira a Manny Cruz. Sí. Y vamos a decir lo grande. Ay, no, pero lo de al lado, lo de al lado es... No, 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 maestro, ayude ahí. Espérate, vamos a ver de Josette. Atención, por favor. Como yo no pude ver esto, pero una solapa de lentejuelas. Y tú ya prestaste atención fue el cinturón. Tenemos solapa de brillo. Dios mío. ¿Esto está impresionante? Color de tendencia. Color de tendencia, muy bien, muy bien. Ahora, pero fue un concepto. No prueben acá. Ok, entonces ya acabo de descifrar que lo que no funcionó fue el cinturón. Ok, vámonos para la calle. Un acento femenino muy importante. Ay, sí. Que programa el mismo joven. ¿Tú sabes quién yo vi? Mira que yo no sé de moda, ¿verdad? Yo no sé preparar ensalada, pero se decimos no tan bueno. Soyla yo la vi muy bien. Soyla sí. Qué lindo el vestido. Sí. Muy elegante. Muy elegante. Ay, Soyla. Vamos a ver. ¿Sabes quién estaba bien hoy? Perdón, amante que las mujeres llamen. Jovial, adecuado a la ceremonia, handy. Con unos tenis, me gustó. Sí, me gusta también esa mezcla. Me gustó. Un Johnny joven. Las mujeres. Buenas. Buenas. Adriana Boscarolo está con nosotros. Boscarolo. Boscarolo. Dígame, ¿usted sabe de moda? Dos preguntas. Ajá. El que estaba controlando el micrófono que pide bajar. Yo no lo pongo. Mi amor, estamos en moda. Estamos ahora, por favor, señores, para tener una organización en el discurso del programa. Si es moda de moda. Estamos en moda ahora. Vamos a hablar de moda. Por eso dije que sean... Ahorita seguimos con Julio. Exactamente. Ay, Dios mío. No, porque es el programa. Estamos en moda. Buenas. Buenas tardes, Hochi. No, no. Mujeres, por favor, que sea como... Chicas, una tarde de chingustas. Venga, muchachas. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está. Buenas. Buenas. Sí, señores. Ahí habían trajes hermosos. Carolina Aquino mató con estresidos rojos. Pero nadie habla mucho de Bárbara Plaza. ¡Ey! Qué trajes. Qué trajes más hermosos tenía Bárbara. Muy bonita Bárbara. Gaby de Sangle también está hermosa. Ay, a mí me encantó el de Gaby. O sea, que tú recuerdes, Bárbara Plaza, Gaby de Sangle... Y Carolina Aquino. Y Carolina, bueno, y a Carolina ella habló. Total. Y en el caso... Pero te gustaron. En el caso de Bárbara estaba estupenda. Bárbara tenía un vestido de su set de Bright to Be, que ellos están sacando una línea más hacia la parte de couture. Se veía estupenda. Un corte de cabello, un maquillaje, una silueta, algo diferente, pero también clásico. Eso fue otro honrón. También puedo decir que aun cuando yo estoy súper acostumbrada a ver esa estampa de Nashla, Nashla es un 5 de 5. Lo hace muy bien. Muy bien. Mira, Gaby, ahí en pantalla. Gaby, qué hermosa mi compañera. Demasiado. ¿Qué te pareció el vestido de Columbia Alcántara? Bueno, les digo una verdad, una mentira. No la verdad. Ya que insisten, ya que insisten. Hablo, no hablo. Mira, no funcionó. Y mira que todo el mundo ama a esa mujer, pero no funcionó. No funcionó. ¿Qué te pareció el vestido de Ingrid Gómez? Mira, me gustó. Ese es de Yanina Zahar. ¿Ingrid fue? Sí, Ingrid fue. Ingrid fue. Tenía una parte de las plumas en la zona superior. Fue además acompañada con su hija. Yanina tampoco se equivoca, pero Yanina no ha estado en todas las alfombras internacionales. Guayoros, se guayoros. ¿Se guayoros? Sí, sí, guayoros. Se guayoros. No, guayoros. Ah, no, 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 claro, no, no, no. A la inversa, ella no se guayoros. No. Ah, ok. ¿Qué te pareció el vestido de la esposa de Marco Yaroide? Bueno. De Laura, de Laura, de Laura. La pastora Laura, Carmen. Bueno, te puedo decir que... Se guayoros. A mí no me gustó. Se guayoros. 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 Y a lo foco, mi corazón, a lo foco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guayoros voltea, Guayoros voltea, Guayoros voltea, Guayoros voltea, Guayoros voltea. Ok, la realidad es, no puedo juzgar a la moda porque ahí no hay nada que hablar. Ahora, el personaje, bien, se está metido en personaje, pero yo no puedo hablar de una... Santiago. No puedo, yo no puedo decir de que eso es algo para unos premios. No puedo decir, ahora, todo el mundo, todo el mundo sabe que ese es su personaje y está bien y lo pusieron de miles de memes. No, pero es que él creía que iba para la vega, era para... Bueno. Ay, menú, el color no se olvida. Adriana Boscaroro está con nosotros. Boscaroro. Boscaroro. Buena. Jorge, Jorge. Dime, mi amor. Pero usted no ha mencionado Andrea Martínez, Andreina Martínez. Divina. ¿Qué tal tú, Andreina Martínez? Una de mis favoritas también. Me da una rabia que no hizo fotos antes de la alfombra. Porque cuando la veíamos en lo que era el Glam Camp, era una cosa que, mira, nada más los que estaban ahí en vivo pueden saber lo que era esa mujer. Pero cuando colocan la foto en las redes sociales, no hay suficiente iluminación y no se ve ni la mitad de la belleza que era ella anoche. Estaba espectacular. Me gustó más el de la alfombra. Sí. Mira, la hay que bella. No, esa no es. ¿Ahora quién es esa? Camila Issa. Camila Issa. Ah, esa es otra. Adriana, digo, Adriana, esa es la Miss. La Miss. El de la alfombra roja me gustó más que el de la alimentación. ¿Quién es Camila Issa? Ella es actriz. Actriz. Muy bien. Sin embargo, por ejemplo, apenas la vi porque ayer estábamos en vivo. Yo dije, tiene una onda, en el caso de ella, muy a lo morticia. Y eso es una gran tendencia. Así que lo hizo estupendo porque tiene un cuerpazo, se veía muy bien. A lo buenas, es Adriana. Oscar Olo, me preguntan por Lumi Lizardo, me preguntan. ¿Viste a Lumi? Sí, la vi. Lo que pasa es que ella llegó tarde. Tenía un vestido negro súper lindo. Lo que pasa es que a mí me parece que esa es ella en esencia. Es decir, cuando estás vestida de negro, es difícil, si no haces muy arriesgado, algo destacarte. Pero estaba súper bien. Estaba vestida impecable. Aló, buenas. Buenas tardes, Jochi. Dígame, señor. Hubieron muchísimas fallos en la alfombra. Pero voy a corroborar contigo, Jochi. Y Saura Taveras, ella no estaba linda, no estaba elegante, no estaba bella. Y Saura Taveras estaba desgraciada. Así no. ¿Y por qué que lo tiran todo así? Así no. Oye, oye, oye. Y Saura Taveras no estaba linda, no estaba bella, no estaba bien puesta. Eso es lo que es una desgraciada. Así no. Se desgracian, se desgracian. ¡A lo buenas! Estamos desmagujeando. Buenas. ¡A lo buenas! Buenas, tal vez. Dígame usted. Pero, señores, es que los capitanes no van a dejar de jodidos tenis, ni eso. Pero que esos no son eventos para bien, ni por bueno que sean los tenis. ¿Qué te opina de eso, Adriana? Me están preguntando. No solamente los tenis, sino también muchos caballeros con calzados sin medias. Correcto. Bueno, eso es muy europeo. Si lo vemos un europeo, decimos qué belleza. Lo vemos acá, qué mal vestido. Esa es la realidad. Alguien lo tenía que decir. Excelente respuesta. Punto. Ahora, la otra realidad es que sí coincido con que es muy fácil caerse cuando utilizas esta onda de algo muy formal con un elemento casual. No a todo el mundo se le ve bien. Entonces, quien vaya a hacer esa apuesta tiene que tener mucho cuidado. Pero esa es la parte generacional. Y también hay que saber combinar, porque una cosa es llevar unos tenis clásicos que pasan desapercibidos o uniformemente con el traje, y otra cosa es llevar florecentes o cosas que llaman más la atención que el propio traje en sí. Entiendo. Dios mío. Vamos a ver más preguntas. Aquí tengo a Adriana. Boscarolo. Buenas. Buenas. Pero díganme ustedes de Luz García. De Luz García. Vamos a ver, Adriana. Boscarolo. Ok, miren. De los siete tenemos, es el primero de Yusef el Negro, que mi punto es que al momento cuando salen, que es en donde hay mayor atención, el backstage era un poco oscuro y ella tener un vestido negro no resaltaba igual que el vestido con brillo de Oscar de la Renta de Pamela. Entonces ya después tenemos diferentes cambios en donde el que realmente más me gustó fue el último, que es de Jaro Jiménez. Era el vestido que era el corsé con un lazo con el brillo y ella con todo el cabello recogido. Voy a decir que dentro de los cinco cambios, para mí, no, si supieras de que no hay un horrendo, pero sí las dos optaron por uno que tuviese como demasiada tele y mucho faralado y esos fueron los únicos dos en donde yo sé de que ellas compaginaron para verse armónicas entre sí, que fue de todas las propuestas los que menos me gustaron. Y este rosado que llevó Luz, que era... Es ese justamente el que menos me gustó. ¿Qué te pareció a Dasha Polanco? ¿A qué? Dasha Polanco. Bueno, si supieras y creo que ahí es en donde yo veo un detalle de las fallas de cuando vamos a hacer un punto de premios. Yo sé que ella es famosísima y todo el mundo la ama, pero en general me pareció de que no se veía como de alfombra roja, ¿entiendes? O sea, me parece... Sí, o sea, me parece que sé que ella no lo hace para los Oscars y entonces se vistió de tres de cinco, como algo tipo cóctel, me hubiese gustado algo que la hubiese levantado más y mira que es un mujerón y famosísima. Está reventando el panel. Buenas, 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 809-540-165. La ropa de Buloba. Ay, Dios mío. Ay, mira, pero es que yo... Mira, ahí entramos en un conflicto. Yo sé que son conceptos, yo sé de que queremos... Y me da cosa porque la gente diciendo, rompiste, qué cosa más espectacular, es increíble, nunca antes visto. Ay, pero yo hubiese preferido no haberlo visto porque es que en verdad no me gustó. Mira, yo creo que si le hubieran quitado los pantalones y los zapatos y le hubieran puesto algo más acorde, hasta casi que iba a ir medio ciente. No, resulta que eso está de moda, que es lo peor. Que es lo peor. Él fue los lentes, yo creo que los lentes... Los lentes y los... Y los zapatones esos, mijo. Es que está de moda. A lo mejor los lentes. Bueno, pero que no todo lo que está de moda tiene que ser. Claro. En mano celular. En mano celular. Buenas. Celular. Buenas. Sí, buenas. Acabo de sintonizar, hablaron de Bárbara Plaza. ¿De quién? Bárbara Plaza. Sí, hablaron de Bárbara Plaza y quedó muy bien. Excelente, estaba hermosísima. Muy bien, bueno. Buenas. Buenas. Venga, de Santiago. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó a los pókers? Que le faltó algo, una gorra blanca. Ah, ok. Una gorra blanca. Buenas. Una gorra blanca. Una gorra blanca. Sí, buena. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Álvaro Mena pareció un gavetero, hermano. Ay, ay, ay. Pero aguarda, vamos a escuchar a la profesional. No se lleve de esos tipos que no he cenado todavía. Háblale tú. Háblale tú. Mira, sí, no podemos ser tampoco tan quisquillosos. En mi caso, yo te vi sumamente clásico. Entonces, si está muy clásico, es un problema. Si está demasiado arriesgado, es otro problema. ¿Cómo querés que fuera? ¿Como Buloba? Claro. Entonces. Saludos a mi querido Calpo y a Radamés Espíritu. Dios mío, vamos a ver, Dios mío. No está interesante, Dios mío. Todo lo que ocurrió en el show verano, Dios mío. Está lindo, Álvaro. No sé qué es lo que tiene, pero venga acá. Es que actor de Hollywood. Álvaro está bonito, mírelo. Actor de Hollywood, parece. Su odio, su aburrimiento, su envidia. No te lleves, estos muchachos no hacen nada. La envidia, la envidia, Álvaro. Querida Adriana, preguntan por aquí que qué te pareció el estilismo de la esposa de don Eddie Herrera, doña Marta. Lo vi bien. Yo no tengo... Sí, Marta, mi amiga. De verdad, y también a Eddie, porque él estaba completamente de negro. Yo, por decirles algo, que para mí eso es una zona segura. No hicieron nada estrafalario, fueron clásicos. Lo que sí vi es que muchas mujeres apostaron por colocarse información y punto protagonista en el hombro. Sí, hubo. Entonces la mayoría tenía o una rosa, o una rosa, o unas plumas, o una estructura, o una situación, todo en el hombro. Que es una tendencia que la vimos en los Oscars y yo sabía de que todos iban a estar así. Cuatro ojos para ver qué pudieran inspirarse. La tiene Adriana. Claro, pero es que es la realidad. Yugar, yugar, yugar. No tenemos que inspirar de algo. ¿Qué te pareció la esposa de Andy? Bueno, no me gustó. ¿Qué? Mira, y otra cosa, y otra cosa te voy a decir. Ay, Dios. Mira, y tú sabes que te gustó. Pero ¿por qué no te gustó? ¿Por qué? Bueno, pienso que quizás hay dos factores. No hay nada que uno pueda hacer, ojo, no hay nada que uno no pueda hacer de ese punto. Pero ya va, espérate un momentico, para verlo, retrocede, retrocede, Diana, para verlo. Ya va, ya va, ya va. No, nos metió en Venezuela. Espérate, ahí va, espérate. Ah, pero estamos hablando... Ah, no, pero de Ventura. Ajá, dejando de Ventura. Claro, no, 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 no. Entonces yo te estoy cheando, pero pues por supuesto de que estaban bien. Ellos hicieron una técnica, ya va, para decirte. ¿Y de quién tú pensabas que era que estábamos hablando? Justamente de la esposa. No, 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 no. De la esposa, que justo, no es que no sé cómo se llama ella, pero estaba yo haciendo el comentario a la inversa de que no se habían combinado, y yo no estoy diciendo, atención, de que los esposos tienen que ir iguales que la esposa. Olvídense de eso. Pero tampoco podemos poner a alguien de verde y a la otra persona de, no sé, de color arco iris. Claro. Hay que tener una cohesión. Me pasó también con Joel y con Lisa. Joel tenía el fucsia, pero Lisa tenía vino tinto. Y me parecía que cuando estaban juntos no me sucedía lo mismo con la esposa de Ventura. ¿Y de DJ Adonis y su esposa? Bueno, siguiente pregunta. No. ¡Qué más, celular! ¡Qué más, celular! Se lo comió a DJ Adonis. Ay, que estaba fuerte. Riquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Celular, celular, celular en mano, celular. Riquiti, tiquiti, tiquiti en mano, celular. Bueno, ¿qué te pareció la vestimenta de Bulín 47? No, bueno, les voy a decir, Bulín creo que no, no pudo triunfar porque... No, 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 no pudo triunfar. Pero espérense, ¿por qué? Porque no lo pude ver. ¡Muéstrenme a Bulín para poderlo ver! ¡Ah! Espérate. Pero eso sí, escúchame una cosa. Debo destacar que ahí hay un punto de crítica para mejorar. ¿Por qué todo el mundo tiene que realmente ver la alfombra roja? Ah, pues claro que sí. ¡Muy bien! Bueno, bueno. ¿La chaqueta? ¿Te gusta la chaqueta? Ya va, ya va. Poncha esta cara fresca enterándose de... Bueno, mira. Ya va, ya va. Está bien. En la cadenita hay que quitarla. Moja. De seguro. Hay que incendiarla, pero de resto está bien. ¿Y la esposa? No, está bien. El que se lleva el protagonismo sin lugar a dudas es él. Yo creo, tú sabes, a mí algo que me pasa. Que cuando uno está hablando de la parte de pareja, uno no tiene que brillar más que el otro, ni nada que se le parezca. Ay, espérate. Hay el peligro. Hay el peligro. ¿De cómo estaba Natalie, la esposa de Albert Medina? Vamos a ver. No, yo iba a preguntarle por eso. No vale, pero muñeca, que le pase. No vale. Ay, ya va, vale. Está hermosa. Pero miren, muñeca. No, no, no. Espectacular. Me mirelo. Pero cómo le voy a decir... Miren, señores. Un corte sirena es casi una de las cosas más características de nosotras las latinas. ¿Por qué tener ese cuerpo, mi amor? Claro. Porque yo me pongo el corte sirena y parezco la barrendera de la esquina. No, y que te pone el corte sirena y parece... Yo tengo una amiga que se pone el corte sirena y parece un pulpo. Es que no a todo el mundo, mire. El corte sirena es muy complicado. El corte sirena y parece un parante. No, está a la arriba. Si es complicado el corte sirena. Pero como ayer dijeron que nadie comió, pues entonces quizás podríamos haber triunfado en... Tú imagínate con esta barriga serbentera que me ha caído la de ella. Me pongo el corte sirena y me preguntan en cuánto estoy embarazada yo. Ay, Dios mío. Señor, estaba muy bonita. No, pero mira, yo quiero preguntar. No sé si viste a la hija de Yosel, pero a mí me encantó el traje de la nena de Yosel. Ah, la persona de Yosel. Me encantó porque nadie apuesta por el traje smoking en las mujeres, que es un reivindicativo muy masculino, pero a la vez muy femenino y muy elegante y me encantó por eso. No, mira, sí, sin lugar a dudas, tu hija triunfó. Lo tuyo era casi un éxito, pero ese cinturón no copió. No copié ella. No copió, pero ella. Voy a recibir tres últimas llamadas. Tengo aquí a Adriana. Vos, Carolo. Tres últimas llamadas. Y ya va. Analizando un poco la moda de Premio Soberano. Buenas. Si triunfó o no triunfó. Buenas noches, Ocheta. Venga, mi hermano. Háblame de Techi Fatule. De Techi Fatule. ¡Muy bien! Miren, hablando de cuerpazo. ¿Te gustó Techi Fatule? Espectacular. Espectacular. Otra cosa igual, hay que tener ese cuerpo de Techi Fatule para llevar ese traje. Aló, buenas. Sí, yo la vi. Hola, muy buenas. Hola, buenas. A mí me gustó mucho Nayoni. No sé si la mencionaron. Nayoni. No, gracias. Ok. Me gustó mucho y me gustó mucho el primer vestido de Pamela. Muy bien, correcto. Ay, perdóname, amor. Nayoni. Nayoni. Estaba también de Luis Domínguez. Porque Luis Domínguez dijo, su atención, por favor, estoy de vuelta al ruedo. Vamos a dejar un ratico todo lo que es de novia y vamos a darle también un poco de gracia y vida a las alfombras. Y la sacó de honrón, tanto con Gaby como con Nayoni. Otra de las mejores vestidas. Muy bien. Muy linda. Pero también hay un chimorreo, don Jochi, que no eran los trajes originarios que iban a salir en la gala. Y la coordinadora de estilismo que tenía preparado los vestidos se los cambiaron en el último, casi en los últimos momentos. Y hay ahí también un temita candente con eso. Un temita súper candente. ¿Cómo fue la cosa? No entendí bien. ¿Cómo fue? Hubo un tema con respecto a algunas figuras que a último minuto se le cambian los looks. ¿Por qué? Ajá. A través de temas de estilistas. Sí. Hubo un conflicto entre... Es que ahí me meto yo muy mal en mal faena. Pero él, la estilista y el coordinador de vestuario, hubo ahí como un tema y la estilista salió hoy quejándose de que todo lo que ella había preparado para salir no fue lo que realmente salió. ¿Pero la estilista de quién? De los soberanos. De los premios. Ajá. Entonces ahí hay ahora un conflicto que hay un pequeño choque. Es decir, que los que no salieron están molestos. Ajá. Porque de cara al diseñador eso representa un trabajo increíble. Mi amorino pregunta, ¿el outfit de Julio Zavala? ¿Qué te pareció? Bueno, ahí hay otro detalle más. ¿Verdad? Vamos a ponerle más cosas a Julio. Mira, tengo que hacer un paréntesis. Lo voy a poner para que tuviera una... Diana, yo no puedo hablar de Julio sin pensar en ti. ¿Por qué? ¿Pero cómo que por qué? Ajá, continuamos. Pero del otro Julio. Miren, el asunto es... Pero... No sé. ¿Julio? ¿Pero qué están pensando? ¿De Julio? ¿De qué estamos hablando? ¿De Julio Iglesia? Claro, de Julio Iglesia, lo meme. Claro. Ay, Julio, ¿verdad? Pero ahí se iban a caer todos con 20 Julio. Ok. Verdad, es verdad. Mira, me gustó realmente fue el traje que utilizó, que tenía como una especie en el blazer de efecto splash, de blanco con negro, es de Leónel Lirio. De resto, los demás, súper nada que mencionar. Ese fue el único que a mí me llamó la atención como algo diferente. El de Casimiro estaba duro, el de Casimiro. Muy bien. El de Casimiro. El de Casimiro. Sí, el de Casimiro. Mira, vamos a agradecer la presencia de Adriana Buscador. Buscador. Que ha estado... La gente, Adriana, ¿dónde puede contactarte? Tú eres una asesora, ¿verdad? De imagen. Asesora de imagen, también de clóset, ¿verdad? De clóset, todo eso. ¿Dónde la gente puede contactar para utilizar tu servicio? Claro, porque ahorita estamos haciendo nada más tijeras, pero en realidad lo que esto es, es la meca, atención chicas, de combinaciones. ¿Usted quiere combinarse? Arroba Adriana Boscarolo con B de buen gusto. ¡Ay, qué fina la boca! Repítelo, repítelo, repítelo. Adriana Boscarolo con B de buen gusto. Y ya va. Y ya va. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.